Advertencia, el siguiente video puede dañar su salud mental y dejarlos todos mensos Si es una persona sensible que sufre de menopausia externa, hipotermia y les gusta ver Dora la Exploradora Cierra el video que también contiene muchas, pero que muchas groserías Así que no me hago responsable de dejarlos todos mensos y que sus padres los regañen por ver puras babosadas Así que muchas, pero que muchas gracias Un pinche año y ando emputado Pinche perro, Joto, pues siempre cagando, mira nomás Ah, pues yo siempre, yo cago como se ve a la pinche, gana a la verga No me estés diciendo nada porque lo voy a morder, pinche pendejo Vámonos a la verga Órale, ¿cómo vas? Súbete, apúrale, no seas Joto Tenemos que ir por los motherfuckings, motherfuckers Vamos por ellos pues a la verga, les vamos de la chingada ¡Ven, cállate a la verga! ¡Ejo, chingado pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale! A darle a la verga Y mis 10 millones, órale Ese negro, ese pelón, sí Órale Espérame, pendejo, órale Aguántala Mis 10 millones, órale Te voy a reportar, verás Sí, reportala a la verga Sí, 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 a la verga A soy cobre te voy a subir, verás Órale Sí, sí, este cabrón, sí ¡Eh, no lo empujes! ¡Ah, sí! Ya te cargó la verga, compa Ya te cargó la chingada, órale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú, eh? Órale Órale, órale, vénganse pues Vénganse, hijos de su chingada madre Pendejos ¡Ah, sí, policía! Aquí están mis 10 millones Mira, estos pinches cabrones ¡Órale, pendejos! ¿Qué pues? Tengo miedo, pinche barrio Pendejo Ustedes y su pinche barrio Son... barrio Son... cagada ¡Órale! ¡Órale! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ahora ataca, perro Ataca, perro Vamos, tú puedes, perro Ahí voy, ahí voy, compa Estoy matando uno aquí ¡Ahí viene! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Perro! ¿Cómo le hiciste? Ni pedo Es que eres poderoso ¡Quítense! Los alienígenas están de mi lado Cabrones No, este carro ¡Hale madre! ¡Órale, atropella los perros! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qítense, quítense perros! ¡Qítense perros! Que yo traigo mi perro aquí, cabrones ¡A huevo! Lo bueno que recogimos Nuestros 10 millones de dólares De pesos chinos ¡Puras cuasas! ¿Qué estás haciendo, perro? ¡Ah, puto! ¡Me trabé a la oiga! ¡Cálmala! ¡No! ¡No desobedezcas la gravedad! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vamos, perro! ¡Estás arriba! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ahí estás, perro! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡La ley! ¡La ley nos busca! ¡Somos fugitivos! ¡Órale! Este es mi barrio Este es mi barrio Nadie Nadie tiene derecho a matarlos Más que yo ¡Qué culo no eres! ¡Qué culo no eres! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Para sus pendejadas! ¡Me chingo el semáforo! ¡Ah, cabrón! ¡Eh! ¡Qué le pasa a usted! ¡Písale! ¡Písale a fondo! ¡Por qué abuela! ¡A fondo! ¡Sí, anda en drogas! ¡La policía anda en drogas! ¡Órale! ¡Quítense! ¡Ustedes y su policía valen para la chingada! ¡Ay, cabrón! ¡Pendejos con ganas! ¡Ay, qué opinas, perro! ¡Ay, cabrón! ¡Que estos policías también pendejos! ¡Órale! 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 ¡Quítense la verga! ¡Ahí van a volar, pendejos! ¡Ya cargaron con su chingada! ¡Aonde ese perro! ¡Órale! ¡Wow, wow, wow! ¡A huevo! ¡Lo llevó la parca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! ¡Aquí se frena, cabrones! ¡Ándele! ¿Qué le pasa, cabrón? ¡Bájate! ¡Perro! ¡Perro, vámonos! ¡Espérate, nos van a matar aquí, pues! ¡Perro, ah! ¡La piche policía nos va a disparar a la verga! ¡Cálmala, puto! ¡No me quieren dejar en paz estos pendejos! ¡Ya, se los llevo a la verga! ¡Pichas pendejos! ¡Putos, putos, 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 putos! ¡Perro! ¡Órale! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Órale, pues! ¡Órale, piche, puto, perro! ¡Vó a meterlo! ¡Ándele, cállale a la verga, órale! ¡Yo derrumbo a los pendejitos de arriba! ¡Órale! ¿Eh? ¿Qué trae? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para eso me gustaban! ¡Pinchis voladores! ¡Ahí van los dos cayendo en picada! ¡Clavado! ¡Uy! ¡Es que no quería darme una front flip en la alberca! ¡Yo quería ser! ¡Ándele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están invadiendo propiedad privada del presidente! ¡Presidente nacional! ¡Nacional! ¡Ah! ¡Pinchis policías pendejos! ¡Órale! ¡Qué traes tú! ¿Qué traes? ¡Soy el presidente! ¡Ah, qué bueno! ¡Adiós! ¡Soy el presidente! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 No, mejor agarro este carro. Ese carro está todo puteado. ¡Órale! ¡Quiero su vainilla! ¡No, no! ¡Cálmelo! ¡Cálmelo! ¡Ah! ¡Porque tengo derecho a quitarle el carro! ¡Soy el presidente! ¡Ah! ¡Pinchis! ¡Punto negro! ¿O acaso me está diciendo negro? ¡Puta de libras! ¡Joto! ¡A la chingada! ¡Ah! 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 Voy a nadar Voy a entrenar Porque soy Michael Phelps Yo soy Michael Phelps y tengo que entrenar Ay cabrón Me dolió el pe No pinche alberca de frijol No sirves Sí, sí, ya tú sí les frijoles Sí, sí Ah, ah Hablando en el trabajo No, es que estás bien Tú estás bien pendejo Déjame hablar bien ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¡Cándese perro! Fortaleciendo el músculo Muy bonito La 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 Eh, 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 ah ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Sí, cómo estás jefe ¿Cómo estás? No, no estoy libre no corra como la perra que a la madre me quedo sin aire a la mierda ya estoy bus ya sois ya estoy siendo buscado internacional brutalmente a ver hay pinche ambulancia no sirves aquí me voy a esconder a ver si no me encuentran a la chingada a la mierda como aparecía aquí pinches pendejos los extraterrestres a la madre no sé que me pusieron en el hospital pero me siento mejor siento adrenalina siento que puedo correr bien recio no 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 me siento tan libre que saltaré jajajajajajajajajajaja jajajaja jajajajajajaju que adrenalina jajajajajaja !!!! no 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 es cierto lugar la madre pinche sueño loco que tuve jaja jaja Ugg! a comenzar este pinche día je 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 que eso ya fue todo hasta la pista chao , pero jajaja ¿Qué está pasando? Adiós ¡Dígame con otro!